Hola Kevin, ¿cómo estás? Cuéntanos tu experiencia hasta el momento acá en San Pedro de Atacama y ahora los geyser del Tatio. Principalmente quiero agradecer la invitación del operador Merodon que me dio esta oportunidad de conocer este lugar tan maravilloso y a la vez, ¿cierto? que es una experiencia irrepetible porque es un lugar que realmente vale la pena a recorrer, ¿cierto? y disfrutar con gente y solo, hay momentos solo y hay momentos con grupo saco muchas fotos de todo mi grupo porque todos ellos están muy felices y quiero captar ese momento. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a Kevin.